Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. La verdad, yo ya no tengo respuestas. Después de ver lo que pasó en Caucete y ver lo que está ocurriendo en otros puntos de la provincia, donde, aunque nos digan que estamos en fase 1, hay gente que sigue haciendo fiestas, yo la verdad es que ya no tengo explicaciones para este tipo de seres humanos. Estamos en medio de una pandemia y tienen que hacer una fiesta con castillitos, con invitaditos, con mucho alcohol, mucho baile, hasta disc jockey. Esto ya es absolutamente imposible de entender. Y la respuesta que puede dar Fragancia, que está realmente preocupado por el tema, ¿pero qué respuesta puede dar? A ver, 3.000 pesos para un comedero. 5.000 pesos, no, no, mire, esto así no funciona. Creo que la única forma de que tengan verdadero rigor las sentencias es darnos penas que le duela a quien las recibe. Por ejemplo, si están recibiendo un plan del gobierno, quitarles eso. O si no, cárcel. Igual que una vez nos mostraron en el Estadio del Parque de Mayo la cantidad de camas dispuestas para alojar a los que posiblemente se contagiarían con el coronavirus, igual se puede en algún club tener un lugar destinado a que pasen un mes o dos meses internados las personas que transgredan mediante fiestas o lo que sea lo dispuesto para impedir la propagación de la pandemia. Dicho esto, comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Únicamente, ¿qué es lo que se puede decir después de la presentación de Juan Carlos? Lo que es cierto, es cierto, hay mucha gente que no les importa nada y creen que como son jóvenes se van a poder contagiar y la van a pasar bien. Hay un porcentaje que no la pasa bien, incluso de jóvenes, pero aparte pueden contagiar a su padre, a su madre, pueden contagiar a su abuelo, a su abuela, pueden contagiar a otra gente y no les interesa mucho. La cuestión es que quizás terminen ocupando un respirador que lo va a necesitar otra persona que hizo las cosas bien y lamentablemente también se contagió. Vamos con la presentación de las noticias. Empezamos con noticias nacionales, porque el gobierno nacional, en un acto en Casas Rosadas, donde estuvo en contacto a través de los diferentes soportes con los gobernadores de la provincia, anunció que reestructuró el 99% de la deuda bajo ley extranjera. ¿Qué significa esto? El 93,5% del total a creadores aceptaron, dentro de lo que es bajo ley extranjera, el 99%. Significa que va a haber un ahorro de 37 mil millones de dólares, 37 mil 700 millones de dólares, y que la tasa de interés baja del 7 al 3,07%. No es que se perdone, se reestructura. Esto es una muy buena noticia si no se empieza a tomar deudas de nuevo. Si se empieza a tomar deudas de nuevo, vamos a ver dentro de unos años un nuevo presidente que vaya a tener que reestructurar una nueva deuda y hablar otra vez de todo lo que está pasando. No vamos a poder echarle la culpa a nadie si dejamos de tomar deudas, y sobre todo para pagar los déficits del propio Estado. Y la otra información que tiene que ver a nivel nacional es que se confirmó que el cuerpo que encontraron en Villarino, en la provincia de Buenos Aires, es del chico de Bahía Blanca, Facundo Astudillo Castro. Después de los exámenes de ADN correspondientes que se realizaron en Córdoba, se determinó que correspondía a esta joven persona desaparecida, y en donde la madre de Facundo está convencida que fue la policía bonaerense la que mató a su hijo. Patricia. Y con la información vamos a actualizar los datos de esta tarde. En el parte especialmente de Salud Pública, 282 pacientes confirmados con COVID, 10 nuevos se agregaron a los test del PCR positivo. Y específicamente hoy la doctora Mónica Jofré confirmaba, bueno, que están esperando, a raíz de lo que decía Juan Carlos de estas fiestas que hubo el fin de semana, que en los próximos días haya nuevos casos que prevén se van a dar, específicamente porque estas personas no cumplieron los protocolos. Y sí, esta tarde se deliberaron los dos barrios de Causete, el justo primero y tercero, que estaban en Bumbujo, Castro, claro exactamente, y un barrio de 25 de Mayo que era el que quedaba. Esto no termina con las medidas de prevención, porque van a seguir rastrillando y haciendo controles, a pesar de que han sido liberados, pero la gente debe seguir teniendo prevención. Nos decía hoy en CNN Radio la intendenta de Causete, Romina Rosa, porque le preguntábamos de esta fiesta, y dice no, no se puede explicar lo de la fiesta. Pero más allá de esto, decía que en vez de irse casa por casa con una persona que era el voluntario de cada casa, ahora se calcula que va a ser un 30% de las viviendas donde van a seguir realizando test para seguir buscando el virus, porque está dando vuelta en Causete. Y los cauceteros saben, según la intendenta, la gran mayoría de los cauceteros se cuidó, menos algunos, como por ejemplo los que hicieron fiesta este fin de semana. Lo que vamos a ver también, Juanca, que se ha confirmado que vamos a ver una conformación distinta del parte, porque estábamos recibiendo Marcial Quiroga y Hospital Rauson. Se han agregado dos hospitales que van a tener datos, que es el Hospital de Sarmiento y también uno de los hospitales de Iglesia, que es donde estaban los mineros. Vamos a empezar a recibir también los datos que van arrojando los hospitales que empiezan a ser ocupados y específicamente van dando el positivo o el control de los enfermos. Es muy importante la exposición y las conferencias que da la doctora Mónica Jofré. Es la que da la cara en situaciones muy complejas. Lo que sí, dos cuestiones. Una, cayó mal en mucha gente que hable de abuelos. El abuelo es el de cada uno, no abuelos en general. Personas mayores, adultos mayores, díganle como quiera. Abuelos es una cuestión de sangre o de afecto, pero no de edad. Y la otra cuestión es que le preguntaron por cuántos respiradores hay. Datos que lo tienen perfectamente en salud pública, lo saben. No lo quiso dar, no sé por qué, pero es necesario saber los datos. Y también cómo se van ocupando, porque esto va a tomar conciencia a la gente. Y lo que no queremos es que pase lo de Mendoza, que ya tienen un porcentaje muy elevado ocupado. Lo de Jujuy, provincias, por ejemplo, Mendoza con una infraestructura mucho más grande que San Juan, una provincia mucho más rica y tiene problemas también con los respiradores. Entonces son datos que lo tiene que dar salud pública. Vamos con Mario Castro, la primera del deporte. A pesar de que en San Martín todavía no se sabe cuándo van a comenzar oficialmente los entrenamientos, ni cuándo será fecha de inicio de las competencias, realmente sigue sumando refuerzos. En las próximas horas llegará el séptimo refuerzo, que es Brian Benítez, el volante central, juega en Almagro. Esto inmediatamente llega a San Juan, irá al aislamiento y luego sí esperando fecha. Según dijeron, segunda semana de septiembre será para comenzar los entrenamientos. Vamos a ver qué pasa con eso. La otra muy buena noticia es la gente del rugby, que ha salido y va a colaborar con la Secretaría de Deportes. ¿Cómo? En las brigadas, que van a dar una mano especialmente en los bancos, a los jubilados y demás. La Unión San Juanita de Rugby con sus jugadores saldrá también a colaborar. Las novedades que tiene el deporte sanjuanino y lógicamente dependiendo del COVID-19. En el fútbol europeo pudieron jugar a través de las burbujas. Equipos que se van aislando y no tienen caso. Ricardo Dilo nos contaba de Ecuador lo mismo. Los equipos se ponen una burbuja y se pueden hacer. ¿Qué es lo que pasó? En River se contagió uno cuando le dieron día libre y tuvieron que terminar con la burbuja. ¿Qué es lo que pasó en Boca? 17 contagiados, que es la novedad del día de hoy. 17 contagiados, nadie respetó esa burbuja. Es muy difícil que el fútbol, únicamente va a volver por la cantidad de plata que ponen para que así sea. Vamos con Mario de nuevo. La novela Messi-Barcelona tiene un nuevo capítulo. Koeman, el técnico holandés, volvió a los entrenamientos y volvió el Barcelona. Lógicamente, sin un montón de sus jugadores. Entre ellos, Lionel Messi, que tenía que estar presente porque es jugador hasta el momento, según el contrato, del equipo Cure. Ahora comienza una batalla legal porque la Federación Española sacó un comunicado respaldando al equipo de Barcelona. Respaldando a esa institución, diciendo, si Messi se quiere ir, tendrá que pagar la cláusula de rescisión, que es de 700 millones de euros. Mientras tanto, los abogados de Messi dicen, no, no, la cláusula ya está vencida, ya se puede ejecutar y Leo se puede ir libre sin pagar un solo centavo. Esto hizo enojar mucho al presidente del Barcelona, Bartomeu, que se enojó con los abogados del club. ¿Saben por qué? Porque lo estaban asesorando Messi y los echó. Esto es las últimas noticias. Messi no se presentó y ahora sabremos cuál va a ser su futuro. A pesar de que Guardiola ya estuvo en Cataluña y parece que alguna charla tuvo con Messi. Señores, habrá más noticias para este boletín. Habrá más capítulos para esta historia que por el momento no se avizora con un final feliz. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Seguimos en la ventana. Cumplen años hoy. Romina Sombra, el abogado Carlos Correa Dávila, la protesista dental Mariana Echegaray Moya, la artista plástica Estila Milán, Luciano Abdala Robledo, Lidia Espín, Rolando Vila, Karen Espinosa, Silvia Leguiza, la psicopedagoga Ángela Carrizo, el empresario Fabio Benedetti, Sandra Lucero Nacuzzi, Alberto Quiroga, Carlos Hualpa y Héctor Romero. Vamos con Luciano y las efemérides. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller, les informo las efemérides del día de hoy. El 31 de agosto de 1821, en Punta del Mediano, San Juan, es abatido y tomado prisionero al último de los montoneros chilenos, el general José Miguel Carrera. En 1868, fallece en San Juan Gertrudis Funes, a quien se debe a la fundación del primer Hospital de Mujeres de San Juan. En 1999, en el aeroparque Jorge Newary, un avión de la empresa Lapa, se despiste antes de despegar. Murieron 65 personas y otras tantas resultaron heridas. En el año 2008, fue inaugurado en el departamento de San Martín el complejo turístico-religioso Seferino Namuncura. Eso es todo, de la Fundación Bataller Adelante Estudio. El panorama de la pandemia en Mendoza es cada vez más grave. La ocupación de camas de terapia intensiva llegó al 90% en el Gran Mendoza y el sistema de salud está al límite del colapso. La situación sanitaria de Mendoza es crítica. El dato que nos preocupa es que están ingresando muchos menores de 55 años a la terapia intensiva, señaló el gobernador Suárez. El incremento de casos, sobre todo en los últimos días, encendió las alarmas de la gobernación. De acuerdo a los informes sanitarios de la provincia, el factor ocupacional al 21 de agosto era del 71% en el Gran Mendoza y llegó al 90% esta semana que pasó. De las 350 camas de terapia intensiva desplegadas en todo el territorio mendocino, casi el 80% están ocupadas. Asimismo, el grupo etario más vulnerable frente a la enfermedad sigue siendo el de los adultos mayores. El 86% de los fallecidos tienen entre 60 y 89 años y las personas de más de 90 representan el 10%. Muchos subestiman al virus y no le prestan atención, afirmó el mandatario de Mendoza. Y anticipó medidas más restrictivas que ya se han puesto en marchas. Nosotros tenemos que bajar la circulación, sí o sí, para que el sistema pueda seguir respondiendo. Es bueno recordar que el jueves pasado el presidente Alberto Fernández le recordó al gobernador mendocino que él había planteado sus preocupaciones por la evolución de casos en la provincia. Advertí cómo se estaban duplicando y esto fue lo que pasó en estas últimas semanas, remarcó el mandatario. Y dijo que si todo está abierto, lo que la gente siente es que puede salir y vincularse. Y por más que se use barrijo, hay un estado natural de relajamiento. En total, desde que se inició la pandemia, hubo más de 6.500 casos positivos en Mendoza y ya se superó la barrera de los 120 muertos. Tenemos a Mendoza con esa situación y La Rioja proporcionalmente en una situación igual o peor. En el medio está San Juan. Bueno, estos datos que da Juan Carlos son tremendos. Y los datos a nivel nacional, cálcúlele que el 25% de los casos que han dicho de contagiados en los últimos 14 días. Y de los fallecidos, el 30% de los últimos 14 días. Para tener una idea que el pico de la pandemia, ojalá que haya pasado hace unos días en agosto, pero ha sido en agosto principalmente. Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a abrir muchas actividades. Provincia de Buenos Aires, en 11 municipios, el gobernador Axel Kicillof quiere cerrar muchas actividades. En San Juan, el 5 de septiembre, el gobernador ha dicho que vuelve una normalidad, con un estatus totalmente diferente que había antes. Faltan las precisiones, que eso es lo que están todavía trabajando, de quiénes son los que en definitiva van a volver. Se sabe que el comercio, se sabe que hay actividades que no van a volver como estaba antes, o por lo menos en un principio. Y son las precisiones que van a tener que dar en los próximos días desde el gobierno para saber cuáles son las actividades que finalmente van a poder abrir. Patricia. Exactamente, y en otro orden vamos a destacar que se está trabajando mucho en una situación que se ha dado en el marco de esta pandemia, que es una conducta que es reprochable. Ustedes saben que están en las personas que son beneficiarias de la tarjeta alimentar utilizándolas porque se ha depositado el dinero del mes. Y lo que nos decía y confirmaba el titular de Defensa al Consumidor es que están haciendo controles por la gran cantidad de denuncias que hay de los beneficiarios por sobreprecios que están cobrando algunos comercios, que llega a veces hasta un 10%. Esto no puede ser. La gente cuando va a comprar tiene que cotejar lo que dice el precio de góndola y lo que dice el ticket. Si no corresponden, no están adecuados, no están iguales, deben denunciarlos porque esto no puede ser. Es un programa nacional, tiene beneficios y asistencia. El comerciante por parte del Estado y una obligación de cobrar los precios adecuados. Tampoco le pueden limitar el cupo de los alimentos, ni las condiciones de lo que va a llevar, ni pedirle que la compra sea completa. Usted puede comprar con esta tarjeta como si fuese una tarjeta de débito normal. Y si no, a Defensa al Consumidor. Estamos en contacto con Raúl Ontivero. Raúl es psicólogo y referente del programa LIGO en la provincia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Queriendo saber, Raúl, más allá de la parte de la adicción, sino en general, ¿cómo repercute el aislamiento en nuestras mentes, en nuestras cabezas? Bueno, básicamente lo estamos comprobando. Lo estamos comprobando y lo estamos viendo desde la clínica. Ya en la primer cuarentena se observó un aumento importante en cuanto a situaciones panicosas, en cuanto al miedo, en cuanto a la depresión, en cuanto a todo lo que implica esta desadaptación. La gran palabra acá es desadaptación. El ritmo de vida habitual que una persona trae se ha visto trastornada. De hecho, a veces hablamos de un trastorno por desadaptación. Somos seres gregarios. El ser humano es un ser social. El hecho de no poder reunirse, el hecho de perder una estructura de trabajo, el hecho de perder una estructura de estudio, de deporte social, desde ya que implica algunos desarreglos. Y a esto le sumamos la tensión, la angustia, la enorme angustia ante la situación económica. Hay gente que estrictamente no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos o cómo va a poder seguir con un negocio y empleados que mantener. Y a todo esto la ansiedad. ¿Qué va a pasar? La ansiedad es esto que no podemos definir, esta incertidumbre que nos aqueja y que yo creo que hay una situación acá que sin en lo más mínimo disminuir el riesgo del COVID hay que tener mucho cuidado en no invisibilizar otro tipo de problemas de salud. Yo creo que los trastornos, los problemas de salud mental son el gran tema en todo esto. Se habla que la pandemia que sigue es una pandemia de salud mental justamente. Raúl, el gran problema es tomar decisiones generales porque hay un porcentaje importante de población de diferentes estratos sociales que saben cómo cuidarse, que uno dice, bueno, pueden salir a caminar y van a salir a caminar tranquilos, no van a estar en la esquina charlando con el que se encuentren, van a cumplir con el barbijo, con el distanciamiento social. El problema es que vemos que en el mismo causete el fin de semana hay fiestas en donde está el virus dando vuelta y hacen fiestas queriendo contagiarse, uno ya no los entiende, con lo cual las normativas tienen que ser general. Y en estas normativas generales es donde terminan afectando gente que quizás hiciese las cosas bien y necesita este esparcimiento que podría mejorar muchísimo su pensamiento, su psicología, su ánimo. ¿Cómo se hace para en esos casos poder mejorar un poquito su estado de ánimo que en mucha gente ya es depresivo? Bueno, a ver, la persona que tiene una depresión tiene que atenderse con los profesionales competentes. Está bien, esto va más allá de salir a una fiesta. Ni hablar de todo lo que ya lo vimos en la primera cuarentena y seguramente lo vamos a ver ahora, el aumento de alcohol, pastillas y otras hierbas. El tema es, yo creo que el coronavirus vino para quedarse, ojalá las vacunas sean magníficas, pero en esto que se habla mucho de aprender a convivir con el virus, yo creo, si me permitís, Juanca, un pequeño recorrido. Ante una situación choqueante de miedo, el ser humano tiende a cerrarse y paralizarse, es como nuestra primera reacción, cerrarse y paralizarse. A medida que vamos trabajando el miedo, la jugada, el trabajo, muchas veces lo que hacemos los terapeutas, es cómo transformar el miedo en cuidado, porque no podemos vivir eternamente cerrados y paralizados, porque por evitar un problema real, que para nada lo minimizamos, podemos crear otros secundarios, terciarios, que también nos van a quejar la larga. Entonces, ¿cómo podemos...? A ver, seguramente la gente que está a cargo de esto y que son muy inteligentes lo están armando, pero el reprimir, el prohibir eternamente no es posible, está bien, ya es inaplicable. Entonces, vamos a tener que desarrollar respuestas más inteligentes, más superadoras, en donde aquellos excesos, como estos de la fiesta, sabiendo que está ya el virus circulando, lo mismo Saja 1, yo creo que ahí sí tiene que haber una medida de tipo punitiva, porque realmente eso ya nos pone, no es un riesgo normal, eso ya es directamente ir a buscar lo nocivo. Raúl... Entonces, sí. ¿Qué debe hacer? Porque mucha gente quizás por primera vez o segunda vez está en esta cuarentena encerrado y ha tenido una vida normal con sus diferentes actividades, pero ¿cuáles son los síntomas que le deben llamar la atención? Quiere decir, acá hay algo que lo estoy haciendo bien y me estoy quedando, dejando o me está afectando. Quizás estar mucho tiempo en pijama, no arreglarse, viste que hay mucha gente que se lo pasó en pantuflas y uno... ¿Cuáles son las cosas que uno debe hacer, los llamadores, para decir, acá hay algo que remediar? Bueno, hay una palabra que tiene muy mala prensa, que es la rutina. En realidad la rutina se la tiende a asociar al aburrimiento, pero la rutina es lo que nos da estructura en la vida. Es decir, tenemos un horario para dormir, un horario para comer, un horario para trabajar, un horario para, para, para. En la primera cuarentena ya pasó, todos los días eran domingo, era lo mismo las 3 de la tarde que las 4 de la mañana. Entonces la pérdida de estructura hace que nos desordenemos en el afuera y ese desorden de afuera normalmente también tiene implicancia en el desorden de adentro. Ya es un ida y vuelta. A ver, hay personas que pasaron días sin bañarse, o comían a cualquier hora, o perdieron la rutina del cuidado, del deporte y de muchas otras actividades que tienen que ver con el atenderse, con el cuidarse. Y ni siquiera hablar que en estos momentos de cuarentena, donde al menos la sugerencia es estar en casa, se potencian los conflictos intrafamiliares. Porque, a ver, la pareja que está conflictiva desde hace mucho tiempo, yo lo decía en un video la otra vez, se están enterando hoy que están separados hace años. Y de pronto esa salidita al trabajo, al gimnasio, era lo que de alguna manera suavizaba el conflicto. Hoy en día está frente a frente 24 horas, entonces el conflicto hace que justamente alguna explosión, alguna situación se genere. Entonces se genera todo, todo un cúmulo de cosas bastante complicado a la hora de poder desarrollar tu vida cotidianamente de manera saludable. Bueno, Raúl, por último, ¿hasta dónde, para la gente que no consumía normalmente pastillas, por ejemplo, para dormir, para tranquilizarse, ¿hasta dónde no es problema y hasta dónde puede empezar a ser una dependencia de esas pastillas? Bueno, primero que una medicación para dormir, un somnífero, tiene que ser prescrito por un médico psiquiatra. Y esto cada 3, 6 meses tiene que ser evaluado para ver si se continúa con esa medicación o no. Muchas veces, y esto en Ligüe lo hemos visto toda la vida, hay personas que consumen hace años, 5, 10, 15 años. Es decir, no logran poder dormirse naturalmente. La medicación ya forma parte de un circuito necesario sin el cual no puede dormir. Entonces, y es una cosa que trae a la otra. Entonces, hay personas que de la misma manera que no podían estar sin fumarse ese cigarrillo y salían y pagaron 1.600 pesos por un atado de 10, hay personas que, aunque no estén en pandemia, a las 2, 3 de la mañana salen a buscar una pastillita porque sin eso no pueden conciliar el sueño. ¿Está bien? Cuando nosotros dependemos de una sustancia para algo, cualquiera de las funciones básicas que nuestro organismo tiene, que el sistema nervioso tiene, ahí ya podemos hablar que dependo de esa sustancia. Tenemos una fármaco dependencia. Perfecto. Muchas gracias por el contacto. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Patricia, una cortita. Vamos a destacar por otra parte que ustedes recuerdan que hace dos días se informó acerca de la actividad que iban a tener a partir de este lunes. Todas las bocas de cobro, ya sean rapipagos las entidades bancarias, entidades financieras. Hay que tener en cuenta que estas entidades tienen el mismo horario que cuando comenzaban. Es desde algunos los bancos, por supuesto, de las 8 de la mañana y cortan al mediodía. Los otros, algunos son de 10 a 18 y el resto trabaja también en horario bancario, de 8 abren con los bancos y cierran en horario corrido a las 14 algunos. Así que si tiene que hacer algún pago, tenga cuidado especialmente de verificar los horarios. Y lo demás se hace todo vía online. Hay preocupación de las provincias vecinas a San Luis por lo que se tarda en pasar por San Luis. Son tantas las trabas que ponen que no solo San Juan, San Juan, La Pampa, Mendoza, el mismo Córdoba, también Buenos Aires, los que lindan con San Luis, quieren presionar, entre comillas, al gobierno de San Luis para que no sea tan engorroso ir y volver. Son horas los que se pasan que tienen la mala suerte de tener que pasar por San Luis por la cantidad impresionante de requisitos que están exigiendo a la hora de autorizar o no los pasos por la vecina provincia. En San Juan también está complicado. Hay un video de un transportista tucumano que se quejaba. Se han ido mejorando bastante. La semana pasada fue el gran problema. Ahora llegaron a acuerdos de cómo hacer los testeos rápidos y se ha solucionado en buena medida. Si bien todavía quedan gente que se queja, pero se ha solucionado bastante el tema del ingreso a San Juan y teniendo en cuenta las situaciones de La Rioja y de Mendoza, se entiende los celos que hay para evitar todo tipo de contagios. Vamos a recordar que en los últimos días hubo una modalidad que se va adoptando en aquellos sectores que van a hacer un reclamo especial, quieren evidenciar la situación que tienen. Son las caravanas ruidosas con bocinazos. Esta mañana hubo una de la asociación de propietarios o integrantes de los propietarios de eventos infantiles que estaban reclamando especialmente volver a la actividad con todos los protocolos. Porque dicen, si pueden reunirse cuatro o cinco personas en su casa, las fiestas clandestinas siguen, nosotros les ofrecemos reanudar actividades a partir del 5 de este mes, de septiembre, pero con todos los protocolos. Pidieron, llegaron, salieron desde la terminal, hicieron un recorrido por el microcentro hasta llegar a la legislatura, donde pidieron una audiencia con el vicegobernador que está a cargo de coordinando el Comité COVID. Han pedido específicamente ser recibidos y presentarle a él y a las autoridades de salud este protocolo, porque dicen, sí, también, ellos se hacen cargo porque les hace falta trabajar, van a garantizar que los protocolos se cumplan. Y mañana, ustedes saben que la ministra de Gobierno nos había anunciado que hasta el 2 de septiembre les habían permitido a Taxis y Remis, que era durante el pago a los sectores que estaban bancarizados, especialmente jubilados, a los Taxis y Remis, funcionar para hacer un sistema alternativo de traslado. ¿Qué pasa? 2 de septiembre van a tener que dejar de prestar servicio o esperar hasta el 4 con los anuncios que haga el gobernador. Ellos también quieren tener una reunión para decir específicamente que ellos pueden seguir trabajando bajo protocolo, porque si las unidades de transporte público de pasajeros lo hacen, ellos han adoptado una serie de medidas que también pueden garantizar un traslado seguro. Son reuniones que han pedido y quedan pendientes. Veremos qué van a hacer las autoridades con estos dos sectores que están reclamando volver a la actividad. Muchos de ellos pueden volver. Incluso uno piensa que es menos riesgo el Taxis o el Remis que sube una persona o dos personas en un mismo grupo familiar que un ônibus donde van 21 personas más que uno no conoce. La cuestión es que ellos mismos van a tener que empezar a controlarse entre ellos. Y el que no cumpla, denunciarlos. Y el gobierno, cuando vea un Taxis o un Remis que no cumple con todo este protocolo, meterle multas tremendas e incluso hacerles perder la licencia. Es la única forma que van a poder trabajar. Que a los que no cumplen, darles con un caño. Hablando mal y pronto. Si no, ante el primer contagio, que sea porque un remisero contagió a gente, van a tener que volver todo a cero en la actividad. Lo mismo pasa con la minería, lo mismo pasa con un montón de actividades que pueden volver siempre y cuando se cumplan con los protocolos. Por ejemplo, en veladero me decían que está mucho más exigente incluso con los días. Ahora, tanto para subir, tienen que pasar más días en aislamiento, como para bajar y estar con su familia, también más días en aislamiento. Todo, obviamente, que produce un enojo de los empleados, pero la otra forma es no poder trabajar. Estamos en comunicación ahora con Diego Varela, él es médico especialista en obesidad, es de la clínica El Castaño. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo anda? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, Diego. Queríamos hablar un tema, si te parece, porque en tu caso muchas veces tenés que solucionarlo quirúrgicamente al problema de la obesidad. Pero, ¿cuáles son los problemas a mediano y largo plazo que puede traer la obesidad? Porque hay gente que lo toma de que, sí, soy gordito y ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Diego? El problema es mucho más serio de lo que la gente cree. Estamos en pandemia actualmente por un virus, pero esta pandemia y es la obesidad es algo mucho más viejo y que va a tener un impacto y ya lo está teniendo muy elevado en la salud, en la parte laboral y en lo económico de mucha gente. Es, junto con la diabetes, es la pandemia más grande que tiene el planeta hoy en día. Los gastos que produce la obesidad por tratamientos crónicos, por diagnósticos, por ausentismo laboral y por enfermedades invalidantes es mucho mayor que cualquier otra pandemia. lo que pasa es que es silenciosa, no está en los medios como la pandemia viral actual y el paciente obeso es un paciente que está inmunodeprimido. Entonces, cualquier enfermedad de cualquier tipo va a producir un daño muy grave con consecuencias a largo plazo. Hoy en día, en Argentina, tenemos un porcentaje muy alto de exceso de peso. De ese 60% de exceso de peso en el país, más de un 25% es obesidad. Y los últimos años, esa curva ha ido creciendo y no se detiene, sigue en ascenso. Si hablamos de repercusiones o daños a mediano, corto o largo plazo, son un montón, son incalculables. Principalmente diabetes, una enfermedad crónica devastadora, silenciosa, que compromete los vasos sanguíneos de todos los calibres y que aumenta el riesgo cardiovascular de infarto, de accidentes cerebrovasculares, de amputaciones, de fallos renales y diálisis. Los tratamientos que incluyen no solamente medicación, ya sean comprimidos, inyectables o tratamientos invasivos como procedimientos cardiovasculares hemodinámicos, pacientes que tienen que ir a diálisis o amputaciones, son incalculables. Si hablamos, por otro lado, el impacto que tiene a nivel hepático, el riesgo de cirrosis, de enfermedad hepática crónica, de cáncer de hígado, al igual que una infinidad de cánceres a los cuales la obesidad predispone. ¿Tenés otros casos que quizás no lo toman, como por ejemplo los traumatólogos? Métodos de diagnóstico y tratamientos son muy caros, son muy caros y la gente no toma conciencia, porque esto es un problema que es multicausal. Diego, otros casos, por ejemplo, los traumatólogos ven los problemas que trae la obesidad, es decir, no es lo mismo una rodilla para alguien que pesa 70 kilos que para alguien que pesa 120. El corazón me imagino que pasa lo mismo, las arterias me imagino que pasa lo mismo y se van sumando cosas en donde la obesidad pasa a ser un factor desencadenante de enfermedades graves. El paciente obeso de por sí ya está estigmatizado. Donde va a un paciente obeso se lo mira diferente. Y si es por un problema de salud, con mayor razón, porque saben que un paciente obeso tiene muchísimas chances de tener complicaciones de todo tipo, sangrados, infecciones, poder hacer una anestesia y que el paciente tenga las dosis adecuadas y relajación que necesita o la oxigenación que necesita, la intubación, etc. En cuanto a la parte traumatológica, el traumatólogo reconoce el problema, lo diagnostica, pero ¿qué le dice? Tienes que bajar de peso. No te puedo operar con ese peso porque colocar una prótesis o corregir un daño óseo sabemos que va a tener complicaciones y el resultado no va a ser el ideal. De allí que hay muchísimos pacientes obesos, postrados y que tienen dificultades y limitaciones laborales. Entonces, no es que la obesidad solamente va a comprometer una especialidad. Son todas, son todas las especialidades. Cualquier profesional de la especialidad que sea, que tenga que atender a un paciente con esta enfermedad va a tener un desafío muy grande por delante. ¿Cuáles son las enfermedades que ustedes han visto, doctor, que generan en los niños muy pequeños la obesidad? No sé, un hígado graso. ¿Cuál es lo primero que detectan que está provocando ya una secuela? Si empezamos por edades, empiezan primero lo que predispone al síndrome metabólico. Hemos atendido, chicos, no hacemos pediatría, pero sí atendemos a adolescentes obesos, pero tenemos síndrome metabólico, hígado graso, los prediabéticos, que andan con insulina alta, litiasis vesicular en chicos muy jóvenes que han tenido que ser operados de vesícula. Después, problemas respiratorios relacionados con broncoespasmos, con neumonía, con dificultad respiratoria importante, sobre todo con apnea del sueño, que se la llama así porque ocurre durante el sueño. Y después, deformidades óseas. Doctor, otro día me gustaría tener un contacto para poder hablar cuánto incide lo psicológico en un tratamiento para poder bajar de peso y si terminan pidiendo ayuda porque muchas veces no alcanza con algunas pastillas para ansiedad o para dietas y necesitan otro tipo de ayuda. ¿Le parece que tengamos un contacto para hablar de ese tema? Sí, por favor, cuando guste, no hay ningún problema. Pero desde ya es una enfermedad crónica y el abordaje siempre debe ser multidisciplinario. No existen los tratamientos aislados que se arreglan con una dieta, con una pastilla o con una cirugía. El tratamiento es siempre en equipo, es multidisciplinario y es una enfermedad crónica. Muchas gracias, muy amable, doctor. Buenas noches, gracias a ustedes. Hola, Mario. Hola, Giselle. ¿Cómo andan? Hola, Juanca. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Giselle? Hola, Mario. ¿Cómo andás? Tenés el micrófono desactivado, creo, Mario. A ver, probá ahora. ¿Escucho o no? Ahora sí te escucho. Hola, hola. Ahora, perfecto. ¿Cómo andás, Mario? Muy bien, muy bien, Juanca. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Viendo esta nueva normalidad que ya nos cansa un poquito. Hoy has tenido una charla en la Cámara Minera. Tuvimos una charla muy larga con respecto a los protocolos de COVID y después, un poco, la situación de la industria en general. Se había mandado, Flavia, el enlace. Sí. ¿Han tenido más mineros o tienen más gente que esté sospechada de tener COVID? No, que yo sepa, Patricia. Ah, bien. Lo que sí me decían en veladeros es que han alargado los tiempos antes de subir, en donde están tres o cuatro días más en una especie de burbuja hasta poder subir. Lo que hace que estén con los ánimos. Eso se está comenzando a hacer en otras provincias, Juanca, ¿viste? Entonces, está bueno eso, porque un poco te asegura que podés hacer por lo menos testeos rápido dentro de los tiempos, ¿viste? Para asegurar que no suban a la mina. Saludamos a Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera, y a Gisela Aldeco, jurado de la ventana, porque hoy se presenta un nuevo participante, pero aparte se entregó el cheque. Mario, sabes que por esta nueva realidad, en los estudios de televisión tiene que haber muy poca gente. Es así que a Melina Sosa, esta mañana, le entregamos en el nuevo diario el cheque correspondiente de los 7.500 pesos de la Cámara Minera con la Fundación Bataller como premio estímulo. Pero la cuestión es poder estar presentes, incluso hasta cuando tenemos que mantener estas distancias. Que pasen todas las actividades. Hoy hubo una reunión Zoom de la Cámara Minera con periodistas y con otra gente que se iba metiendo, y también poder estar juntos, pero separados, cuidándonos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo anda? Hola, Juan Carlos, Patricia, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que tuvimos que hacer una presentación y una actualización de todos los protocolos por pedido del Ministerio de Minería, pero también a propósito de que la situación es tan dinámica y va cambiando, que es necesario ir ajustando los protocolos y la manera de asegurar que nuestros compañeros de trabajo lleguen al lugar sanos y asegurados para no generar contagios dentro del lugar de sus tareas. Así que estuvimos repasando eso y cómo ha impactado a la industria y a otros sectores de la industria esta pandemia. Principalmente, imagino que son las propias empresas que necesitan cuidar a la gente que trabaja con ellos, más allá de que es lógico que el Ministerio de Minería se ponga lo más estricto posible, porque un caso en alguna mina termina perjudicando a toda la actividad de esa mina. Sí, Juan Carlos, porque se produce el efecto de aislar a los grupos de trabajo, entonces por eso es tan importante que el trabajador se cuide, más allá del lugar de trabajo, en los periodos de descanso, que es donde está sometido a mayor riesgo. Los controles y la higienización y todos los procedimientos que tenemos en nuestros centros industriales mineros están preparados y acorde a esta situación. Pero es distinto cuando el trabajador baja de descanso y por ahí tiene, obviamente, un contacto que socialmente puede ser más amplio y más numeroso que el propio que puede tener el lugar de trabajo, donde todo se ha preparado para que ese contacto social, además de mantener el distanciamiento social, sea solamente por grupos y no tener contacto con toda la cantidad de trabajadores que hay en una mina. Entonces, en ese sentido, se recomienda siempre cumplir el protocolo, tanto en el lugar de trabajo, pero más aún en nuestras casas. Ahí me contaban que en veladera habían llevado el testeo rápido, pero aparte de otra tecnología que permitía también dar mayor seguridad a quienes estaban subiendo y a los que estaban arriba, porque también todos ellos tienen el miedo de volver con un virus a su familia. Sí, sí, tal cual. Es un método que va a dar más precisión dentro de... Es la misma técnica del testeo rápido, pero con una lectura más sofisticada y de mayor precisión. Yo me eximo de mayores comentarios por mi situación de ser geólogo y no estaría invadiendo el terreno de los médicos. Pero esa tecnología que se ha incorporado en algunos lugares está pensando también hacer testeos de PCR. Así que yo creo que esto nos va a llevar no solamente a cuidarnos más, sino también a controlarnos más y a buscar cuál es la mejor manera de asegurarnos de que los trabajadores lleguen sanos a cada sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!